¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un poquito de información al respecto de la agencia libre, dos posibles incorporaciones a dos franquicias muy buenas y vamos a mencionar un poco de la Summer League de este año. Bueno, fíjense que como todos los años se ha celebrado por ahí en Las Vegas, Nevada, la verdad ha tenido muy buenos partidos, el partido del día de ayer contra Phoenix y Los Ángeles Lakers, la verdad excelente partido, al final hubo un final muy cardíaco en donde Reeves, Austin Reeves sacó al equipo por ahí hacia una victoria y vamos a mencionar un poquito de también Chicago Bulls. Chicago Bulls se sacó la lotería con una incorporación de un jugador internacional llamado Marco Simonovic, un jugador de prácticamente 21-22 años, mide 2 metros 11, pesa 100 kilos y algo muy interesante en este jugador es que tiene un tiro perimetral bastante bueno, de hecho tiene de los porcentajes más altos actualmente en la Liga G a pesar de pocos partidos, tiene un bote muy bueno, o sea puede fungir también como votador principal y sobre todo le encantan los rebotes ofensivos. Entonces yo creo que es de las piezas que por ahí Chicago Bulls podría involucrar, lo firman a un contrato de dos vías, entonces están intentando sacarle todo el provecho en la Liga de Summer League y sobre todo elevar ese potencial que tiene. En el partido del día de hoy cuando perdieron contra New Orleans Pelicans a pesar de no tener tanto rendimiento en cancha no le otorgaron los minutos que yo creo que se merecería, tuvo 15 minutos, participó como un centro, tuvo un tiro de 3, 5 rebotes, 3 ofensivos, 2 ofensivos, se fue con 13 puntos que la verdad estuvo un poquito abajo del máximo anotador del equipo y sobre todo tuvo 2 bloqueos que esto es muy importante para Chicago. Entonces es una pieza muy interesante, por ahí es vecino de Nikola Jokic en un país llamado Montenegro por ahí en Europa y también lo interesante de este jugador que cuando jugó en el equipo de Montenegro era el jugador que más minutos disputó en casi todos los partidos debido a que casi no tuvo lesiones y eso es algo muy interesante de un jugador de 2 metros 11. Ahora vamos a hablar por ahí de Los Ángeles Lakers que como sabemos tiene a 2 jugadores en contratos a 2 vías a Joel Ayaye y tiene a Matt McClung que vamos a mencionar a este último su participación del día de ayer. Ayaye como sabemos ha estado en la mira de Los Ángeles Lakers en los últimos días, la verdad no tuvo un protagonismo pues para nada bueno se va a ir con 0 puntos pero Matt McClung sacó la casta por el equipo y se convirtió en un tirador perimetral por excelencia. Tuvo 4 puntos por así ponerlo en 4 tiros de 3, la verdad excelente pieza para Los Ángeles Lakers en este nuevo roster. Capturó 2 rebotes, 2 de ellos defensivos entonces aquí es donde viene la cosa curiosa. El rol que tiene actualmente en la liga de verano no es el que debería de pertenecer, lo tienen como un jugador catch and shoot pero lo que llama la atención es el mismo caso que Alex Caruso. Tiene el mismo físico, un jugador que viene prácticamente de las mismas bases, un jugador que participó en la liga G, Summer League y actualmente se convierte en jugador a 2 vías de Los Ángeles Lakers. La verdad es un jugador muy físico, tiene un atletismo muy interesante que hay que tener en cuenta y pues yo creo que Lakers le vio algo que pudo compararse muchísimo con Alex Caruso. Vamos a mencionar también que Isaiah Thomas el día de ayer firmó un partido de 81 puntos en la liga Crossover Pro Aim, una liga que por ahí está en Atlanta y también hace aproximadamente 3 días firma en la liga de Big 3, firma un partido de 61 puntos. Suenan las alarmas con los fans de Boston Celtics en una posible incorporación. Cabe destacar una cosa que yo creo que Boston se la ha estado pensando en los últimos días y es la nula participación de Isaiah Thomas en la defensa y yo creo que es un jugador ya muy veterano de banca y nunca ha sido algo que sobresalga de este jugador el ser un muy buen defensor. Entonces no sé qué es lo que ha estado pasando actualmente en Celtics y dicen que tienen mucho interés en él, pero como un jugador de banca, un mejor sexto hombre, un votador alterno y yo creo que podría tener una excelente participación. Ojalá pueda volver el pequeño gigante de Isaiah Thomas a su franquicia que debutó por ahí en Boston y ya veremos. Vamos a mencionar por ahí cómo está actualmente la situación del tampering de Lonzo Ball y Kyle Lowry. Pues ya faltan cada vez menos días para que llegue, por así decirlo, el contrato oficial, pero déjenme decirles que por ahí están reportando que van a someter hacia alguna revisión a todas las personas involucradas en este traspaso. Desde medios electrónicos como correo electrónico, mensajes de texto, les van a revisar todo. Entonces ya veremos si realmente se cumple estos dos contratos. Por ahí yo creo que la liga está muy enojada con Lonzo Ball, no entiendo por qué, pero pues como que le tienes cierto rencor a cierto punto. No sé si sea por su papá, pero pues ya veremos cuál va a ser el resultado de esta triste noticia. Vamos a mencionar algo muy interesante. Ha estado surgiendo un rumor, la verdad, muy interesante en donde involucraría a Benzimos en un posible traspaso hacia Demian Lillard y Portland Trailblazer. Recordemos que Philadelphia 76ers hizo unas adecuaciones a su franquicia muy curiosas. Involucra a Danny Green en un contrato pues muy grande para el bajo rendimiento que ha tenido la verdad en Philadelphia. Se les va por ahí Dwight Howard, involucran a Andre Drummond en un contrato muchísimo más grande que el de Dwight Howard, que en teoría sería el mínimo de veterano. Y pues tienen en la mira el poder involucrar un traspaso entre Benzimos y Tobias Harris. Por ahí Portland yo creo que la verdad sí es una muy buena oferta Demian Lillard a cambio de Benzimos y Tobias Harris e incluso otra pieza. Pero recordemos que es jugador franquicia. No sabemos hasta qué punto Demian Lillard desee pertenecer todavía al roster de Portland y yo creo que él tiene la decisión final. Benzimos hace unos días, como les había mencionado, tiene en mente tres equipos. Entre ellos Los Ángeles Lakers que podría descartarse casi por completo y Los Ángeles Clippers por igual. Porque no tienen piezas que ofrecerle a Philadelphia a cambio de Benzimos. Tiene un contrato muy grande y Philadelphia no podría aceptar prácticamente nada. Pero Golden State Warriors tiene a Andrew Wiggins y una que otra pieza de un rol un poquito más secundario a cambio de Benzimos. Entonces prácticamente tenemos las cartas en la mesa de cuál podría ser el posible futuro de Benzimos. No hay muchas franquicias interesadas en este jugador, pero pues Golden State Warriors podría hacer un movimiento un poco extraño para formar un victory a un lado de Klay Thompson y Stephen Curry. La verdad es muy interesante poder ver a Benzimos, un jugador que a mi parecer le hace falta muchísimo a Golden State. Yo creo que este podría elevar su potencial muchísimo y sobre todo no veo un intercambio entre Portland Trailblazer y pues Philadelphia 76er. A pesar de que involucren a Tobias Harris y otra pieza y Benzimos a cambio de Demian Lillard. Recordemos que Demian Lillard vale muchísimo más en cuestión de jugador que todas estas piezas. Pero bueno señores, ustedes pónganme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Yo creo que Benzimos a final de cuentas va a terminar en Filadelfia. Todo el mundo lo ve muy claro. Si en realidad si quisiera ir del equipo ya hubiera hecho su buyout y a ver qué equipo me draftea. Pero pues Benzimos más bien lo hace como por el drama. Pero bueno señores, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, cuídense, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!